Marzo del año 2020 fue un mes en el que se transformó la manera de enseñar y aprender, con el fin de garantizar el derecho a la educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio. El gobierno del presidente Iván Duque rápidamente lideró acciones responsables y oportunas que nos permitieron hacer frente a los desafíos que trajo la pandemia. Con el inicio del estudio en casa, pusimos en marcha estrategias como el portal Aprender Digital, contenidos para todos, además de una programación educativa de más de 12 horas, con espacios como Eduacción 123 y Profe en tu Casa, la Alianza Mi Señal, con canales locales y emisoras comunitarias, la Biblioteca Digital, la aplicación Be The One Challenge, al igual que Contacto Maestro, Charlas con Maestros y la Alianza Familia Escuela. Comenzamos con el proyecto, juntos en casa lo lograremos muy bien, que a través de modelos educativos flexibles, guías, textos impresos y material didáctico, garantiza la educación a quienes no cuentan con medios electrónicos o virtuales. También buscamos el bienestar de los estudiantes, con recursos adicionales para el programa de alimentación escolar y los fondos de las instituciones educativas. Trabajamos en herramientas flexibles con las instituciones de educación superior, para que acompañen a los jóvenes en su proceso educativo en casa, asistidos por las TIC. Y se implementó la estrategia Plan Padrino IES. Con el fin de asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema, se creó el Fondo Solidario para la Educación, que dispuso de recursos que han permitido beneficiar a cerca de 90.000 familias para el pago de matrículas, 130.000 jóvenes con el Plan de Alivios del ICTEX y 661.000 jóvenes de instituciones de educación superior públicas, con el apoyo al pago de matrículas. Además, se emitieron los lineamientos y posteriormente los protocolos para un regreso con alternancia a la presencialidad. En 2020 se iniciaron los pilotos en 51 entidades territoriales certificadas. Hoy es una realidad el regreso de los estudiantes a las aulas de manera gradual, progresiva y segura, bajo el modelo de alternancia. 84 de 96 secretarías de educación y más del 50% de las instituciones de educación superior, ya iniciaron procesos de alternancia a lo largo de todo el territorio. Son muchos los retos, pero también las oportunidades. Estamos comprometidos y trabajando de manera incansable para que la educación en Colombia no se detenga.